Bueno, quiero decir algunas consideraciones que nos tomaron en el pasado. Yo fui tomado el 2 de octubre, estaba trabajando en la escuela de aquí en el liceo de Ñiva, haciendo educación física, salí a las 6 de la tarde, tomé el chen, y lo primero que pasé fue que estén parados por cualquier cantidad, como 15 minutos ahí en Nueva Aldea. Yo iba con Roberto de Andrés, me junté con Roberto, entonces le dije, oye, ¿qué hora pasaba? Soy la ventanilla, cualquier cantidad de gente, 20, 200 personas, 250. Entonces, ¿qué hora pasaba? Ya me siento y siguen cuatro cadenarios a un lado mío. Me dicen, está detenido, pararse de frente mal, y me bajan, al frente está toda la gente. Ahí está, ahí hay un camión, está detenido Jorge Rodríguez, que va a estancar, y también está detenido Armando González, los dos están en el camión. Y ya, vamos a morir, patada, grosería, por la de tu madre. Y me dije, ¿qué pasa? No, en Ñiva no, ahí conversamos. Pero ahí después supe que, ahí en Ñiva, hay 6 personas en el, ¿cómo se llama? El cuadrado, el rectángulo que quieran, ¿pueden? El caladozo. El caladozo, 6 personas, y ahí hay ambas, varios, varios, y hay ambas, machucao. Está, en el navarrete, machucao. Está Merino, machucao. Está Rubio, machucao. Y no me acuerdo los, entonces, nosotros a ellos, los juntábamos siempre, por ejemplo, en los clubes deportivos, en la junta de vecinos, pero nunca tuvimos, nunca, nunca, jamás, nunca tuvimos nada de lo que haya pasado. Y ellos están sacando mentiras de verdad por todo lo que haya pasado. Incluso al señor Cabral Le dije, ¿cómo se llama usted? Juan Cabral, que ya no lo conozco yo Y estaba también machucado ¿No usted conocía? Miguel Sáenz, ah, por ahí nos preguntamos Si usted no lo conocía Bueno A mí me tomaron Me sacaron dos veces a declarar ¿Pero qué le dieron así? Nada, nada, nada La segunda vez Me sacaron con el Con don Carlos de Mía La segunda vez Y ahí ellos tenían una Una urna Para decirles la mentira de verdad ¿Y qué le íbamos a decir? Nada Entonces, no sé qué No sé qué me dio ¿Dónde están las mechalleras? ¿Dónde están? ¿Y qué mechalleros? ¿A quién le íbamos a matar? ¿A quién? ¿A nadie? Así y todo esto Hasta una vez un tío Un tío me dijo Que me llaman con Con la mentira de verdad Entonces, ¿qué es eso? Sí, usted me llaman con la Con la mentira Donde guardan los libros de los alumnos Imagínense Hasta luego Y así Y de repente Y de repente No sé qué Me dicen Me dicen ¿Dónde están? Díganlo Te hacen más fácil Te hacen más rápido No Pensé Las mentiras Las mentiras no se combaten Combatan Y ahí me quedaron tranquilo Las mentiras se llaman Y ahí me quedaron tranquilo Y nos fuimos Y nos fuimos A dormir otra vez Y de nuevo otra vez Pasamos Nos fuimos al colemo Ahí nos encontramos Con Lucho Ya ya sabe ¿Sabe usted Lo que pasó con Lucho? Fue un otro asunto Que él no tenía nada Que él con nosotros Estaba muy distante Había nacido Su hijo recensito Y entonces Imposible Que estos hombres Son tan inteligentes Que una mano Vaya Por el poder que tienen No les pasa nada Bueno y después Nos fuimos A 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 El señor 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 Y empezaba a correr Mechalleta O sea Con la mechalleta A golpes Que llegaba ahí El señor El señor El señor El señor Entonces, todas esas cosas tienen que decirle ahí en la... ¿Cuántos años? De los dos. Y después nos fuimos a Tomejo, ahí también sufrimos un poco, no como era, ahí ha sido antes. Y más tranquilos, en la noche, bueno, los guardianes nos decían, ¿quién quiere fumar? Hay varios que fumaban que nosotros íbamos. Entonces, yo, 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 ya, voy por el tiro. Y que no olviden nunca más. Ya, con los cuerpos de ustedes, los hoyos de la isla, van a trabar los hoyos de la isla con su cuerpo. Así, asunto psicológico. Bueno, de repente, digamos, el que nos hacía leer mucho, ¿cuántos son? El Eroake. El Eroake, buen colega. Yo también me... aprendí mucho a él. Porque ya uno no era el de antes. Ya ahora está más vivo, más pillo, todo eso. Ahí nosotros intentamos, tratamos de inventar un asunto que se llama Radio Corporito. buscábamos buscábamos informaciones de la gente más más pudiente más y nosotros le entregamos las informaciones a los compañeros que estaban vivos recuerdo una vez que nos mandaban a trabajar una vez tuvimos cuatro detenidos y nos hicimos un guardia y ya volvió a sacar salsa a hacer cuneta entonces le dije ¿cómo se llama mi jefe? yo me llamo Luis Aé uno flaco, alto chueco igual que mi hermano, el que le pago y ahí se notaba que nosotros no teníamos nada de de baldao de baldao porque él, nosotros podíamos haber hecho lo que hubiésemos querido con él mientras que nosotros trabajábamos él dijo ya que ahorita yo voy a dormir una cierta cita y ustedes duelen y la metralleta la teníamos entrena y la pierna ¿se imaginan? ¿quién lo quiere? ¿quién lo quiere? es que lo que le decano mira todas estas cosas que yo sé ¿qué me decís tú con ejemplo? lo que yo lo que paso yo en Quillón no solamente en Quillón sino que en todos los en todas las comunas de Leñule todos son de Grecia Yo a todos les digo Ustedes son rachos pobres Claro Hacen una cosa que De ellos no es nada Evangelicos Católicos Todo eso Hay que empezar a conversar con ellos Que están equivocados Y así Después llegamos El que no El sargento Silva Cuando estaba en el gimnasio Un día domingo Verano Entonces Me decía A todos ustedes Yo fuera presidente Lo mataría Después llegó El capitán cólera Ese que fue El capitán cólera Fue Embajador de Chile En Alemania Una vez llegó Cuando nos decían El lunes vamos a tener Gente importante Muchos sean ahí libre Y nosotros felices Él estaba en la altura Del año siguiente Y llegó el capitán cólera Con un comando de 30 personas Entonces el capitán cólera llegó Donde nosotros A Rondizoni Y dijo A la de Ré De frente Y lo seguimos Nos llevó Un sitio Inómbito Ya le dijo Le doy un minuto Para que se enperote Ahí había que ser Y los otros Empezaron Aguas Barillazos Metas Y Y Y Y otro grupo Donde dormimos nosotros Donde alojamos Buscando Buscando alguna cosa Si es que era Perjudicial Para nosotros Esos son los Y yo siempre me acuerdo Y nosotros Me acuerdo Es decir Tenemos que cantarle a los Y decirle a los alumnos Y enseñarle Vuestros nombres Valientes soldados Que a decir O decirles Sosten Vuestros pechos Los llegan grabados Los sabrán Nuestros hijos también Sean ellos Servitos de muerte Que lancemos Alzándole Hasta ahí Se me olvidó Porque Qué mal le puedo decir Y bueno Relacionado con Con el asunto De De mi madre Mi madre Tuve un problema De Al corazón Y después Bueno Después de 10 meses Se murió Por todos esos problemas Ya Y lo otro Quiero decirle que Yo tengo un saludo Muy especial Para estos señores Que nunca tuvieron Nunca conversamos Con nosotros Ellos Estaban como Un membrillo Colegial Era una vergüenza De estos señores Que se creen Autoridades Del Estado Ahora nosotros Ahora nosotros Nos lo dan La PCU Y por qué Porque Ellos hicieron Una ley especial De Senadores Diputados Que a los presos Políticos No se les puede Entregar Nada Porque ya tienen Un Un pago Ya Un bono Pero eso No es verdad Porque resulta Que nosotros Fuimos Detenidos Por el Estado Nosotros fuimos Detenidos Por el Estado Tú Claudio Le pusiste al Estado Ellos te sacaron Plata Como 40 años ¿Cierto? Para el Estado Ahora también A 1035 Entonces Creo que se da Un asunto Que ahora viene Eso es la El pago De De la PCU Y Y Y lo otro Y el 7 Que viene Dentro de La ¿Cuánto son La 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 Victoria Un proyecto De ley Se quise hacer En Diciembre Para Entregar Al 75% De los Profesores Que van a Guiar Al Mar Porque lo Primero Que van a Dar 25% De los Profesores Que tienen Problemas De Salud Hay una Colega Que La Señora Armando González Tiene Cáncer Que Opera Estómago yo la veo en forma permanente y entonces yo le he ayudado también a solucionar el problema del asunto de los presos y eso ahí viene encaminado ya llegamos aquí a la corte de apelaciones a apelar muchas gracias emocionante